Y el día de hoy les quiero contar un poco más de la experiencia AMG que Mercedes ofrece a nivel mundial a todos sus clientes y es una experiencia única que sólo los clientes de AMG pueden tener y por eso también es la filosofía de AMG, que es un ingeniero que construye a mano este motor y pone en garantía el sello de su firma en la plaqueta del motor. En estas experiencias los clientes pueden experimentar todas las prestaciones que estos AMGs de alta performance pueden dar. Hace unos días Divemotor invita a un grupo de aficionados a los autos y clientes de AMG a probar en line-up los modelos en la ciudad de Connecticut, vía Nueva York y fuimos a divertirnos un poco y a probar allá todos los modelos. Una experiencia bastante espectacular, había más de 100 o cerca de 100 AMGs estacionados en el circuito, o sea, llegas al circuito y te ven en una van y es impresionante llegar y ver todos los autos, superautos estacionados esperando a ser probados. Y de verdad es algo, el lifestyle de AMG que los clientes reciben al comprar uno de estos vehículos, o sea, es algo más que solo comprar un producto, es todo el entorno que nosotros incluimos para los clientes. Es una capacitación que te enseñan a usar todas las virtudes que tienen los AMGs. Un grupo de amigos de acá, de Perú, así como de Uruguay, de Ecuador, creo que éramos el grupo de Latinoamérica, y empezamos probando el E63, el nuevo, un V8 biturbo con más de 600 caballos, en una prueba de aceleración y frenado. Y de ahí vamos probando cerca de 7 modelos más. Tener la oportunidad de probar toda esa cantidad de autos y probar las potencias, tú puedes estar acá en Perú probando también los autos de la gama AMG, pero estando ahí tienes la oportunidad de probar casi todos. También tuvieron la oportunidad de hacer un City Tour por Nueva York, y eso también es todo organizado por Mercedes-Benz AMG, y es parte de la experiencia, y siempre es en circuitos distintos, para justamente poder probar estos vehículos a todo dar, o sea, de lo que de verdad son capaces de hacer, porque acá en la ciudad a veces uno no puede sacar todo lo que pueden hacer estos carros, entonces es algo inolvidable y una experiencia única. El circuito de Lime Rock que está en Connected Good es un circuito en distancia muy similar a la Chutana, tiene casi 2.4 kilómetros, exactamente 7 curvas, y tienes previamente una introducción o una inducción en la cual te dice, mira, la curva 1 es así, la 2, empiezas con una curva a la derecha, la 2 es a la derecha, la 3 es a la izquierda, la 4ta es a la derecha, y la quinta es un lomo, que no ves que hay al otro lado, y vienes la sexta a la derecha en bajada, y entras a la curva 7 que entras a la recta final. Toda esa inducción, esa capacitación te la dan previamente, antes de probar. En el auto no tienes al copiloto como hay pruebas de manejo regulares, acá tienes una radio, mientras más te pesa el instructor, vas más rápido. Si comienzas a atrasarte, el instructor baja también en la velocidad. Entonces el instructor, al seguir tú la línea, vas aprendiendo cómo tienes que ir por cada línea, cómo puedes entrar a la curva, cómo salir de la curva, y es donde si él acelera, tú vas acelerando, 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 y te vas haciendo el auto, ¿no? Bueno, de verdad es algo espectacular ver cómo toda la gente se une, de todos los países del mundo, para justamente compartir la misma pasión, ¿no? Que es la pasión por los autos, por la pasión por los fierros, de altas prestaciones. Todos salen con sonrisas porque es algo que de verdad te enamora y te hace amante de la marca aún más aún. Todos los interesados a la marca Mercedes y a nuestra gama de modelos AMG, los invitamos cordialmente a que nos visiten acá en nuestro showroom a Aramburú, o en nuestro showroom de la encalada, para que puedan ver todos los modelos que nosotros tenemos. Es una gama bastante amplia, ¿no? Y podemos acá atenderlos de la mejor manera y explicarles todo lo que pueden hacer estos vehículos de alta performance.